Buenas, bienvenidos de normal refugio compañeros y compañeras como podéis ver hoy estoy reparando boquetes en este caso o impactos de proyectil como queráis llamarlo o de perdigones o perdigonaces fallados como queráis llamarlo estoy como podéis ver que posiblemente cambiemos el color al armario a un tono un poquito más no sé, el otro día Tolentino Ross cuando hice el expositor de armas con madera quemada me dio la genial idea de hacerle con madera quemada no me disgusta lo dicho no me disgusta la idea, el problema es que si pongo más madera encima de lo que ya tengo posiblemente o descuadre el armario o me decargue o peor así que bueno ya lo veis tenemos todo desmontado por cierto si vais a preguntar por qué he quitado la pegatina porque el otro día uno de los perdigones que rebotó dio en el vinilo y le puse acento a la B de carabinas entonces lógicamente he tenido que volver a poner el cristal detrás que de hecho no le tenía pero bueno lo dicho, ya está puesto otra vez en el cristal el que había antiguamente al poner el logotipo puse uno de plástico lógicamente para que la puerta pesara menos pero cosas que pasan un tiro que ha rebotado y bueno pues aquí tenéis el impacto ahí lo veis no sé si se ve si se ve bueno pues está ahí y bueno pues lo que había ahí pues lo fastidió pero bueno lo dicho lo de dentro no sufrió ningún daño y bueno pues aquí estamos así que han llamado a la puerta de casa creo así que me voy a acercar y ahora seguimos bueno 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 que alegría me ha dado se me han juntado abajo el repartidor de amazon y se me ha juntado con la cartera impresionante bueno ya veis un montón de cosillas ya he quitado envoltorios y demás para no entretenernos y bueno pues parece que ha llegado navidad de nuevo bueno decir que esto lo teníamos en proyecto Eva y yo desde hace tiempo lo sabéis bueno ante todo que vengo emocionado deciros que como siempre muchísimas gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros sois los que hacéis que el canal crezca yo cada día más contento bueno lo dicho lo que estábamos diciendo esto y esto teníamos Eva y yo proyecto de ello hace ya un tiempo lo hemos ido moviendo muy poco a poco pero empieza a ver la luz parte de ello lógicamente unas monturas para el nuevo visor en este caso me las ha regalado un compañero por eso no lo incluimos pero si no incluimos porque sigue siendo un regalo en este caso es un anillas que compró el para tubo de 30 y sistema picatini decir que lógicamente el picatini no tiene entonces no le vale os podéis dar una idea de donde lo ha comprado pero bueno no fueron muy caras así que tampoco no fue una gran pérdida pero a mi posiblemente si me hagan el servicio bueno después suscriptor que manda algunas cosas aquí eran dos paquetes y pedido de Eva en este caso como podemos ver son perdigones en este caso ya lo veis a ver que no se rompa la caja ya lo veis en este caso son 5 de gamo 3 de la marca FX y por fin se nos repone que acabo de quitar el precinto me estoy pegando con él la lata de los R10 que los tengo en caja pero no en lata bueno pues ya hemos repuesto lata bueno ya lo veis en este caso pedido de perdigones 5 de gamo 3 de FX y uno de RWS ya sabéis que estos pasan a la reserva y ya les veremos espera no quiero chafar el ruedo no quiero chafarme y esto lo pedimos ya lo reconoceréis pegatinas de disparos para el expositor de gamo así que bueno ya lo mismo ya decoraremos tenemos que decorar los dos expositores y bueno aquí la miga la miga la miga la miga que es esto deciros que podéis leer aquí calibre 4,53 0,70 gramos os podéis dar una idea de lo que es y si no os decís una idea no os lo digo yo con esto vamos a hacer los perdigones del canal AMC survival decir que estos son 4,5 son slug y vamos a pedir 5,5 slug los vamos a hacer nosotros para los sorteos incluso no me descarto la idea de venderlos original en vez de meter perdigones comprados en latas distintas los vamos a hacer los perdigones y los vamos a meter en cajas originales y esto lógicamente pues os podéis hacer una idea de lo que es en este caso yo tenía un fundidor no sé si recordaréis que poníamos aquí que había que dejarlo que hasta que se derrite pues luego había que meter una cuchara etc, etc, etc que es un poquito tostón un poquito molesto repito porque lógicamente el tener que meter un artículo en plomo ya le quitas temperatura en el momento que le quitas temperatura el plomo ya no trabaja igual se hace escoria etc, etc, etc bueno que os voy a contar que no sepáis ¿verdad? a muchos porque muchos me decís va que yo de esto ni fufa no os preocupéis veis que aquí vamos a aprender de todo que estamos aquí para eso para aprender para enseñar para aprender y para disfrutar bueno en este caso ya lo veis que maravilla de la marca Lee Lee Pot en este caso es un fundidor de plomo repito una cosa que teníamos muchas 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 ganas desde hace tiempo aquí le tenéis una verdadera gozada ya lo veis falta ponerle un enchufe y esto es divino así que bueno esos son todos los artículos que vienen decir que en este caso es un fundidor de dos kilos aproximadamente pero tenemos un montón de perdigones ahí para fundir le pondremos un enchufe y le daremos caña muy 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 contento por cierto Eva muchísimas gracias porque siempre estás ahí dando ideas aportando aguantándome mis ideas mis locuras mis proyectos la verdad que contigo tengo un tesoro nunca mejor Manolo lo dice y yo lo sé ya hace tiempo así que ya lo veis esto es todo lo que ha venido para disfrutar para pasarlo bien para ir haciendo y teniendo novedades y disfrutando y como siempre disfrutando de lo que hacemos bueno os puedo asegurar que ahora mismo estoy ansiado quiero terminar de hecho he estado esta mañana a recoger pintura para cambiar el tono pero la que he encontrado no me gusta el tema de la madera simular madera no lo sé tengo que darle vueltas de momento ya lo veis tengo todo desmontado hoy con haber tapado los agujeros de la pared y haber arreglado la puerta me conformo eso el día de hoy de hecho os puedo asegurar que entre rajas y agujeros ya habéis visto el pelo lo que me he gastado o sea me he gastado dos paquetes de masilla y bueno pues no me he manchado mucho la verdad algo si me he manchado pero bueno es lo importante ir avanzando poquito a poco así que bueno quiero cambiarle el aire al refugio quiero darle un aire un poquito más no sé distinto por suerte los expositores como son con ruedas pues no me supone ningún problema ponerlos aquí o ponerlos allí o ponerlos allí o ponerlos allí como tienen ruedas pues para acá y para allá divino me he planteado echar la mesa un poco más hacia atrás para tener menos espacio aquí y más espacio allí pero bueno de momento la mesa ya os digo son ideas que van que vienen que pin que pan pues eso lo dicho no me quiero ansiar con esto porque estoy deseando ya ponerlo a prueba estoy deseando darle caña pero tengo que terminar esto no sé si al final me decidiré por cambiar el color decir que bueno que no lo sé ahora mismo ya os digo me he quedado con esto bueno con todo lo que me ha llegado me he quedado loco y bueno pues sobre todo a Eva decirle muchísimas gracias por tramitar el pedido y al suscriptor decirle que muchísimas 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 gracias por conseguirme esos modelos que no tenía la verdad que lo agradezco mucho los otros no los he querido enseñar ya los veremos tengo que revisar lo que me has comentado tengo que mirarlo bien y posiblemente yo por lo que he visto tienes toda la razón bueno ahí lo dejamos no no voy a dar más datos ni voy a desvelar nada para que no haya eso no me digáis oye mejor esto oye mejor lo otro así que vamos a ir paso a paso lo primero deciros que quiero apañar el refugio no sé cuánto voy a tardar pero bueno decir que tengo además productos que tengo que mostrar todavía tengo muchas cosas todavía por mostrar en perdigones ni os digo lo que hay ya ahí otra vez de nuevo ya volvemos a tener la caja otra vez a full y bueno pues lo dicho la diferencia de ahora la caja a full a antes es que ahora hay 4 y medio y 5 y medio repito no voy a coleccionar 5 y medio pero si quiero probar modelos hasta que llegue y encuentre uno y diga taca muchos me decís una marca muchos me decís otra muchos me decís que tire de calidad y precio otros me decís que mejor de batalla aquí hay de todo así que yo creo que la cosa va a estar un poquito más entre medias ni de uno ni de otro repito no avanzo nada más hasta aquí el vídeo de hoy solo me queda deciros lo mismo de siempre que es muchas gracias por estar ahí un saludo y acuérdense me ansio y acuérdense y acuérdense Gracias.